... Diputado Presidente, se emitieron 238 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen... Que se registre la votación en contra del diputado Ariel Juárez, por favor. Que no afecta la votación. A ver, antes de cantar el resultado final de la votación, estoy registrando en contra el voto del diputado Ariel Juárez. A ver, pregúntame. Diputado Ariel Juárez, de Viva Voz, su voto es en contra, ¿verdad? En contra. Perdón, de Viva Voz. Diputada Verónica Muñoz. Verónica Muñoz Parra, a favor. A favor, gracias diputada. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputada de Viva Voz. Diputada Miner Fernández. De Viva Voz, por favor, diputada. ¿Su voto es en contra? En contra, registrado, diputada. Diputada, por favor, de Viva Voz su voto. Diputada Jiménez Márquez, por favor, su voto de Viva Voz. Abstención. Registrado, diputada. Muchas gracias. Diputado Presidente, la votación fueron 239 votos a favor, 137 en contra y 10 abstenciones. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 239 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.